Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas, y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. La voz canta. ¡Vamos! 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 Gritaban los votos, pero jamás sospecharon que muchos años después serían sus propias madres, quienes hurgaríamos entre cajones y libros buscando sus fotos para levantarlas bien alto reclamando verdad y justicia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.